¡Suscríbete! En teoría es por mature readers Ok, bueno, ¿qué se entiende por mature readers? También deberíamos empezar por ahí, ¿no? En teoría es toda esa banda que toda la maldita rima este gene Es que esas historias están muy infantiles Queremos algo más middle O sea... En los cuales se arruinó el criterio Y de eso hablaron creo que el programa pasaba en los ochentas, ¿no? Exactamente, había algo bien chido Hace muchos, muchos, muchos años antes de De las crisis No, después de Crisis on Infinite Earths Previo a Ciudad Había un título Que casi no mencionamos que es Green Lantern ¿Qué? Green Arrow Green Arrow a través A raíz, perdón, del Longbow Hunters De hecho, Longbow Hunters es por mature readers Ojo, mature readers se le llamaba A todo aquel contenido que no tuviera El cómico de approve, el sellito de cómico de approve Es ir rápido, tiene sexo, tiene Desnudos, tiene mentados de madre Tiene drogas Hace referencia a drogas, alcohol O cualquier cosa así O golpes a niños O golpes a mujeres Es para mature readers Que vendría siendo el equivalente al vértigo Que eventualmente fue vértigo O algunos libros de Dark Horse O de Oni Press Oni era mucho de esa tirada Y de hecho es lo que quiero decir Porque Oni se caracterizó por eso Y fueron muy progresivos O sea, Paradise, este... No, Lost in Paradise Es uno de los mejores ejemplos Este... Dark Horse estaba... Strangers in Paradise Que es de Dark Horse Era mucho de ese estilo Ah, ok Pero eran cosas así muy acá ¿No estaba en Oni? No, era de... Dark Horse Ajá Era Dark Horse Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ese güey por tapar la cámara Lo saludamos pero no vas a oír ni crean, eh No, no Mi cámara va para acá Me vale madre Y el micro está para acá A la cámara también güey También a ti te vale madre Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan con todos estos rollos de... Si, no, tú y yo Vamos a hacerlo para adultos Para personas maduras Con temas más sensibles Para que los niños no sean impresionables Y cosas así Ok Green Arrow empieza con los mojones ¿Por qué? Porque a Dinah Lance O a Black & Arby Se la... La secuestran La violan La torturan Y... Muchas veces todas esas cosas pasaban Pero fuera de cuadro Ajá Acá no, acá sí está explícito La tienen atada La tienen desnuda Y la tienen sodomizada Que es cuando Oliver Queen Decide matar por primera vez Sí, porque tiene un detonante ya cañón Exactamente ¿Cuándo se publicó ese título? ¿Fue en el ochenta y... ¿Ochenta y tres? No, no, no ¿Fue después? Fue después de Previsión Infiniter Estamos hablando de ochenta y ocho, ochenta y nueve Ok Ahora, a raíz de eso A ver, menciona a mí Nada más Entonces aquí no hay que asumir nada Es mucho más gráfico No, es un killing joke No, es así En el cual asumes lo que le pasó a Bárbara Exactamente De tres pinches motos pedo Exactamente No, acá sí es single face Acá es, mira güey Aquí está desnuda, violada, sodomizada, cañón Es antes, ¿no? De hecho No, es después de killing joke Es después de killing joke Ok Sí, porque killing joke ya estamos hablando casi noventas, ¿no? ochenta y nueve, más o menos No, no Killing joke es ochenta y siete Killing joke es ochenta y siete Killing joke es ochenta y siete ¿Y esta serie? Entonces sí es antes de... Sí, es antes de los... Ok, nada más para... Exactamente, nada más contextualizar Exacto Y luego, ¿qué es lo que pasa? A raíz de eso Lanzan el título de Green Arrow Por Mike Grell Que es el mismo que hace Don Boe Hunters Qué chulada el dibujo Porque aparte no... No tiene muchas tintas Es muy preciosista, digamos, ¿no? En ese... En esos cuatro números Lanzan Green Arrow Con el sello de Matthew Reavers Todavía no había vértigo Todavía no había ninguno de esos cien prins para adultos, ¿no? Que aparte el personaje no se presta... Es que es curioso Porque tienes la dicotomía de que Hay personajes que se prestan para ese tipo de historias Yo creo que ese es un presente Tanto el personaje como la historia Se da mucho para eso Pero Batman, por ejemplo Este, recordemos el Arkham... Arkham Asylum Arkham Asylum Era de las primeras historias densas Y curiosamente esa sí es Para lectores maduros En el sentido de que No porque tenga cosas gráficas Sino, wey, no le vas a entender al principio No, 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 o sea O sea, tienes que tener algo más desarrollado Más detrás de un error La lectura es más compleja que un cómic normal Exacto Yo creo que esa es la categoría para lectores maduros Sí En realidad Y de hecho, Green Arrow no... Lo hicieron por Matthew Readers No por la cuestión de que tuviera, este... Mucha violencia No, bueno No eran lecturas tan sencillas Por ponerlas de alguna manera De entrada... Era como Hard Traveling Heroes Era una cuestión más social Era más introspectiva Más de cuestionarse su lugar en el mundo de los superhéroes ¿Cuándo salió lo de My Junkie? My Ward dice Junkie Bueno, salió en los setentas Exactamente Que también es que es al punto que voy Porque el Mature Readers era básicamente el sustituto del cómico The Approval Entonces necesitamos una... Era el anticómico The Approval Exactamente O sea, si no podemos publicarlo para todo público No, o sea... A ver... El de Speedy sí sale con el sello Ah, no O sea, no No se lo quitan El primero que no tiene el sello Es el de Marvel Es el de Spider ¿Por qué se publicó antes? No... ¿Sí? El primero es el de Speedy Ok... El de Speedy pero sale con el sello Sí, porque era en el Hulk Es de la época del Hulk Ok, ok... Es a Junkie Es que esa portada es... Es genial Es mítica porque está así de... Es genial Vamos a verlo porque es un tema intenso Es... Y se ha malinterpretado mucho el término Mature Readers Es... La verdad... Eso es lo que estamos comentando Porque... Neta... El que te presenten algún tema Como dice muy bien mi carnalito De índole social De esto Nada más le da más contexto Les da más carne a los... Para mí, si me preguntas Y aunque no me preguntes te lo voy a decir Claro, claro Porque ya andamos en esto Este... Porque es mi show y hago lo que quiero No, no, no Es mi opinión y nunca va a ser humilde wey No... La cuestión para mí de que el título sea For Mature Readers Es... Que el escritor realmente le va a poner Tres segundos de esfuerzo a su historia Para que tú te cuestiones Cosas de... La cotidianeidad O sea... Tus preceptos morales No... Obviamente no te va a convencer Que chuchuchulucos Está peor que los de... De Joey wey Ese güey está peor esfuerzo Mejor me rapo No, no es Joey wey Ese es el detrás... Ese es el behind El behind de Mixman No, no se crean No, no, no Se regulan Sí Porque cualquier medicina En cualquier exceso Carabe para la tos Sí, puede convertirse en una droga De hecho Sí La carrera con más índice de drogadicción Es medicina Sí Porque tienen acceso a automedicas Como tal Sí, sí, sí Ahora bien, un comentario rápido Y es en parte por lo que salió Porque salió esta semana Con el Black Label De Batman El cómic que todos Está en boca de todos Van a estar a la sombra del murciélago Ya sabemos por qué dejó Catwoman plantado a blues Lo que me encanta es precisamente Es que hace mucho frío en la Baticueva No, es que después de eso no me voy a poder sentar Exactamente Pero la cuestión es que la historia está muy bien escrita Usualmente las colaboraciones que han tenido Sí, está muy bueno Las colaboraciones que han tenido Bermejo con Azarello Usualmente han sido muy buenas Sí De hecho recuerdo Noel Exactamente No me acuerdo Perdón El de Snowbirds El título del número es Snowbirds Don't Fly Ok Y es el número ¿Qué? 85 y 86 ¿De cuándo es? 1971 Ok Es previo El otro es como 77 el otro ¿No? 76 No, no tanto porque es previo al 100 Ok De Amazing Spider-Man series Sí, me acuerdo Es este El número noventa y seis Noventa y siete Por ahí de Amazing Spider-Man Ok, bueno En lo que da en este dato Nada más para cerrar la cuestión es Precisamente se crea un sello por parte de DC El Black Label La etiqueta negra Sí Para lectores maduros Y curiosamente de lo que se está quejando la mayoría ¿De cuánto pasa? Es de cosas que son bien inmaduras O sea, se fijan más en eso que en que la historia Güey, la historia está bien ruda Está bien genia Tiene satanismo Ajá La historia tiene satanismo La historia tiene secuestro La historia tiene La historia tiene Alucinaciones O sea, la historia es muy buena historia O sea, es muy muy buena historia Fíjate que Olvídate de eso Se ha terminado Se ha hecho un escándalo ¿Y de la nada? No de la nada No de la nada Pero algo pequeño Es el mismo Es el mismo este Morbo que existe en el medio Exacto Es un socialismo muy estúpido De hecho, acuérdense que ya salió la nota Que en el cómic digital lo van a censurar Yo recuerdo otro caso igual en el que sí se reimprimieron cómics que es el de Electra número 3 que hace Bendis En el que sale Newt Electra En el torso Pues qué crees, perdón Perdón por la entidad Nada más para completar el dato Son exactamente del mismo mes y del mismo año ¡Mira! Madres ¿Qué pinches coincidencias? Doom Patrol y X-Men La numeración es diferente Ok Porque aquí es Amazing Spider-Man 96 al 98 Es correcto Ajá Pero es igual Julio 1971 Lo que sí creo que sale sin el sello Sí, ese es el primero El otro sí traía 6 De hecho DC trasló mucho más en quitarse el sello Marvel a la altura de Ya oficialmente Pero DC lo que hizo Hizo 4 números Y después mucho más Sí, porque ya eran Aprovechando Speedy precisamente Y no La cuesta es que ahí no sale Sale un superhéroe nuevo Que es The Protector Y el güey Obviamente lo ves y es el traje de Robin Todas las madres Pero en ese momento Como no lo imprimió directamente DC Era una compañía de dulces o de galletas Va a haber galletas y cosas así por el estilo No podían usar No tenían los derechos de eso de Robin Adelante, bienvenida De hecho el dibujo es de Pérez La historia es de Wolfman Sí Pero no pudieron No podían usar a Robin Aquí sí pudieron usar a Dick en el Black Label güey A mí lo que me llama la atención Es que lo censuraron No Para qué lo haces y después lo vas a censurar Ahora yo lo que quería comentar nada más Me acuerdo del caso de Electra Reimprimieron todo esto Ahorita por ejemplo Nos manda un Twitter Rodrigo que seguramente está viendo esto En el cual le suben el precio al cómic 150 creo ¿no? Sí, curiosamente creo que sí está justificado Impresionante El hecho que cambien O probablemente empiecen a ocultar el tiraje Que puede pasar Ya ha pasado De hecho pasó con este Pero el precio lo tiene subió ¿Lo subió DC Comics o lo subió la tienda? No, el distribuidor Ese sí es el distribuidor Pero te voy a decir algo Es un formato que es censurado en otros formatos Quiere decir que no lo vas a poder leer digitalmente en todo Su esplendor Impresionante Exactamente Ojo, un detalle que rápidamente Esto sí cambia Puedes también Estoy hablando yo carnalito Un detalle nada más este Que vale la pena No, me vale madre ¡Me vale madre! No te escuchas, te la pelas puto Ahí me escucharon a mí, demonios No, este Recordemos que tanto los mismos previos que mandan para distribución La primera versión que mandaron para distribuidores no estaba censurada No Pero lo curioso es que ves la imagen y dices Pues es que ¿qué le vas a censurar? ¿Literalmente le vas a tapar una silueta? ¿Qué pedo? Lo que pasa es que está oscurecido Digo, también no es demasiado gráfico Aparte dijo A ver Si Manhattan es grande Voy a demostrar que yo soy el superhéroe más grande Ese es mi punto exactamente Cuando ponen a Doctor Manhattan La banda normal Hacen la película Normal No la censuraron Sin bronca Y eso que te la ponen en tu cara Boogie weep Y IMAX count Sí Acá Estás hablando de que las mujeres toda la vida Ay Es que los hombres no sexualizan Y bla 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 Yo no vi Fuera de Jill Thompson Todo mundo Así que no Como de Jill Thompson Si es Batman, es superhéroe Que aparte está muy bien hecho Mira Tiene un pene Oh sorpresa Y aparte Con personajes femeninos se ha hecho Tú hablabas de cosas más explícitas Incluso por el contexto Y acá de repente es Oye, el contexto es artístico Le aporta algo No tiene por qué aportarte El güey está encorado Tiene que estar encorado O sea Mira, curiosamente yo acuerdo Perfectamente Quizás aquí Pudieron obviarlo Vale madre Digo, eso es por la costumbre Quisieron hacer algo especial No pasa nada Bueno, así de sencillo Es una etiqueta negra No es para los normales Nada más El ensayo normal, digamos Fíjate, haciendo el comparativo Todas las historias que han hecho Azarelo y Bermejo de Batman Son impresionantemente violentas Sí ¿Qué debería ser más censurado? ¿Cómo estamos? ¿La violencia? ¿O un panel de 4 centímetros? Ajá O sea El panel ¿Cómo de 17? Ah Afírmate Positivo El panel O sea Es una madrita así Que tiene 4 textos Que los lees así Sí Y sigues con la historia Curiosamente Pero ese es mi punto ¿Qué debería preocuparle más a la gente? ¿La violencia? ¿Sabes qué me acuerdo? Sí, por supuesto El tema es lo que debe de ser sensurable Acá hay satanismo, güey Estamos las mil madres No, sí Las mil madres en contra de Lucifer ¿Y cuántas cosas lees peores en los cómics normales, eh? Güey O sea, hay que ser sinceros Las caricaturas Que es la casa de los dibujos animados, ¿no? Güey La casa de los dibujos animados La casa de los dibujos animados Güey Se ponen a cinema Pero es curioso, ¿no? O sea, ves todo ese contexto Ves, este... Cómo la gente se lanza Yo recuerdo, eh... Algo similar Quizá no llega a ser tan explícito Pero, por ejemplo, el Kraven's Blood Hunt Este... Cuando está Mike's Ex Sale encuerado este Kraven Este... La mitad del número Cuando está paseándose Sí, sí, sí Hasta que hace su rito de transformación con las arañas Y adopta el traje de Spiderman, ¿no? Este... ¿Cómo se llama? El Wolverine Logan en el... El Project X, ¿no? No, el... El Weapon X En el Weapon X Y aparte en el Jenny Longoing Cuando está con... Un número buenísimo, el de Hunter in the Night Que es... Sí, que se encuentra un caporal Pero que lo salve en la... En la... En la Primera Guerra Mundial, güey No, en la Segunda Guerra Mundial Es muy bueno No puede ser, tú Y Wolverine así con permiso Se encuera y sigue Toda... La primera novela... Ahora sí que es la pre... El Longoing de Wolverine Es de Frank Miller y... ¿Quién? ¿El Romita? Sí, me acuerdo No, Claude Johnson Ajá Tres números salen desnudo, güey ¿Y en qué momento esto? ¡Ah! Insisto El problema es Que la gente necesita algo para quejarse Necesita algo para sentirse ofendido Y validar su existencia al resto de la... Lo más curioso es que sabes por qué es tan grande este... ¿Por qué es Batman? ¿Curioso? Sí, güey Esa es la respuesta que te va a dar Si Wonder Woman hubiera salido desnuda Igual hubiera sido un mega desnudo No, por eso Pero eso es lo que dices O sea, pudo haber pasado en otro cómic Pero es de Batman Conce, no pasa ni en el título que vende más No, no, no Pero es Batman El hecho que pase con Batman El problema es que es un número uno Es como el hecho Y por eso recordamos, ¿no? Casos como Speedy Casos como Spider-Man Quizás no fueron los primeros que tocaron ese tema No, pero eran los más famosos Exactamente Por eso los usaron Por eso los usaron Pero es lo que te digo, o sea Acá estás... El problema es que estás hablando de un nuevo título de Batman O sea, es un número uno Dentro de un nuevo sello Exacto Con este... Que dice que no Que no sales, wey Ya vi Que no te quiere, wey ¡Candalla! Así es como lo editamos en vivo Ya lo vieron, ya se dieron cuenta todos, ¿no? No, pero el problema es eso Pues como por ejemplo el número de... Del video porno de Superman y Big Barda Ah, ya, cierto ¿Cuánta gente no la hizo de jamón igual, wey? O sea, wey... No manches No, están muy felices Y bueno, y con esto terminamos Y vamos a ver el programa Y efectivamente queda la pregunta Que yo creo que es muy pertinente ¿Cómo es que se escandalizan menos por la violencia gráfica y explícita Que por un desnudo y inofensivo? No, 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 cualquier cómic te grabe a Fenis ¡Muey! ¡Unda madre! Stranger Kisses Stranger Kisses, wey No manches, wey Wey, 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 wey O sea, este Uber de Kieron Gillen Es hartamente violento Y ahora sí, ya nos vamos